Aton LT Hody Aton LT Hody La Aton LT Hody es un foro polar de fibra hueca relleno de Coreloff su peso estamos hablando de unos 390 gramos es un poquito más ligera que la SV porque al ser una LT es un poquito de gramaje más fino es el mismo corte que la SV con sus puños en elástico su capucha con sus dimensiones generosas su su bolsillo lateral una diferencia palpable de la chaqueta es que no lleva ese forro como de terciopelo y los tientes de la capucha si es cierto también que los laterales de la chaqueta viene con un pobre estrés que lo que hace es tensar para que sea más ajustable el foro polar la podemos utilizar también como alta montaña como estilo urbano como esquí, como snow incluso debajo de un Corelo-Tex Procell por ejemplo de una Alfa, de una Beta porque lo bueno que tiene el Coreloff es que ha quedado para estemos siempre tenemos nuestra protección térmica sí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.